Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy es un nuevo vídeo de la categoría de belleza o beauty que tengo aquí en el canal y es un vídeo un poco diferente que no he hecho nunca antes porque hacía tiempo que quería hacer reviews de algunos productos y tal, pero no me parecía suficiente hacer un vídeo por producto, no sé, me parecía como mucho y lo que he hecho ha sido coger varios productos de una misma marca, así que lo que voy a hacer va a ser una review de una marca en concreto Antes empezaría con el vídeo y deciros de que este vídeo no es un vídeo patrocinado ni nada por el estilo a mí nunca me han mandado nada, nadie, o sea que tranquilas, todo esto me lo he comprado yo con mi dinero y todas mis opiniones son propias así que no os preocupéis que no os estoy intentando vender nada, simplemente os voy a explicar qué me parecen a mí estos productos Y la primera marca de la que os voy a hablar será Benefit, no podía ser otra porque sabéis que es una de mis marcas favoritas es una marca que venden en Sephora principalmente, pero bueno, sé que la podéis comprar online en otros sitios y bien, lo que he hecho ha sido coger todos los productos que tengo de Benefit, que contando y juntándolos me he sorprendido a mí misma porque tengo 17 productos de Benefit, sí, algunos son mini tallas que venían en packs, así que no os asustéis ahora os los voy a enseñar todos Voy a empezar con los productos de piel, que es de los que más tengo y tengo varias cosas que enseñaros Voy a empezar por dos que son mis básicos, que son los dos primeros productos que tuve nunca de la marca de Benefit que son estos dos, son los Hello Flawless, la base de maquillaje y los polvos compactos Es una base fluida, cubre un montón, el tono es precioso y es simplemente la mejor base que tengo para entre tiempo también la uso muchísimo en invierno, pero sobre todo al no ser tan tan pesada, que es muy fluida cuando hace más calor y me tengo que maquillar algún día, esta es la que utilizo, es de mis favoritas de siempre En cuanto a los polvos, que tienen su mismo nombre, son mis favoritos junto con los de Clinique pero los de Clinique son diferentes porque son mucho más compactos Estos son polvos compactos pero igualmente matifican un montón Los tengo al borde de la extinción, tengo otro pack, pero son simplemente geniales Matifican, tapan, una pasada Otra base de Benefit que tengo es de una de estas cajitas que venden con mini sizes de productos en tamaño pequeño Y es la Some Kind of Gorgeous en tono medio Es como un disco de vinilo Es una base de maquillaje en crema que es muchísimo más densa Tiene una cobertura muchísimo más alta que la Hello Flawless Pero por desgracia es el tono medio, por lo tanto es un marrón muy, muy oscuro para mi cara Y lo que he hecho alguna vez, que está un poco usado, ha sido usarlo para hacerme el contorno en crema Que es una cosa muy natural porque el tono también es muy clarito, pero para mí ya me sirve En cuanto a correctores, tengo dos que enseñaros Porque tengo el Boing, que quizás es el más conocido Y después tengo el Lemonade Primero de todo, el Boing es un corrector en crema Que te lo puedes aplicar con los dedos o con una brocha sintética Está muy usado, como podéis ver Lo utilizo sobre todo en invierno porque es muy denso para mi tipo de piel Pero cubre muchísimo Eso sí, hay que matizar muy bien porque con las pieles un poco así grasitas El tema aceitito, aquí hay problemas Pero bueno, si lo matificas bien va genial El otro que os he dicho es este, el Lemonade El Lemonade es un corrector de ojos, un poco diferente porque tiene un subtono amarillo chillón Que sí que lo podéis ver en cámara me parece Es un corrector que sirve para la zona de las ojeras, para corregir el color, el tono Para la gente que tiene las ojeras más oscuras tirando a lila Yo hubo una época que cuando tengo insomnio y tal me pasa eso, así que es cuando lo utilizo Hay que matizarlo bien para que no se note tanto el amarillo Pero contrasta genial y queda muy bien Otros polvos compactos de Benefit que tengo que no son polvos con color sino que son digamos unos polvos translúcidos compactos Ahora veréis de qué os hablo Son estos que son los Get Even, este es el tono número uno, sí hay tonos Lo digo porque es también un poco así, es muy claro pero muy claro, muy tirando hacia blanco pero tiene un subtono de color así carne Pero más tirando a amarillo Son polvos para los brillos Y sigo con el tema polvos porque hace muy poquito sacaron esto que es el Professional en versión polvos Después tengo también el Professional original, ya os hablo después de él Pero esto también son polvos para los brillitos y estos sí que son polvos sueltos Pero ojo que lo que no me gusta nada de este producto es el packaging porque encuentro que es súper incómodo de utilizar Hay gente a la que le gusta, a mí no me gusta nada Por una parte si abrimos la parte de abajo tenemos un cepillito, como si fuera un pompón para aplicar polvos Lo que pasa que bueno, que sí es una cosa práctica cuando te llevas con el producto Pero bueno, no me hacía falta tenerlo en el pote porque simplemente le añade un trozo más Pero bueno, lo que no me gusta nada es esto, vale Se supone que tienes aquí el dispensador y tienes que abrirlo, vale Y echar, bueno no lo voy a hacer pero echas los polvos en la tapa, vale Y luego con la brocha los coges de aquí y te los pones A mí no me gusta esto, yo si son polvos compactos prefiero el pote de toda la vida Si no quiero usar una brocha pequeña pues ya no puedo usar este tapón Esa es la única pega que tiene, lo utilizo bastante para matizar Y bueno, va bastante bien pero no es de mis productos favoritos El siguiente que os enseño es el Porefessional original Esto es un primer que es en crema, es súper súper suave La textura es de cabello de ángel, es una pasada Lo que hace esto es minimizar los poros y es una base muy muy buena para el maquillaje Se aplica antes de la base, de maquillaje en sí, de la foundation Lo que hace es sellar el maquillaje, hacer que dure más y tapa los poros Otro corrector de Benefit que tengo es la Erase Base Esta es una mini mini size, esto me lo regaló Berta Es en el tono número 2 que es el Medium Por lo tanto como corrector a mi no me va muy bien Pero bueno, en verano que cojo algo, algo de color Lo he usado alguna vez pero también lo he utilizado para hacerme el contorno Es un corrector que en sí la cobertura es genial porque es súper súper denso Es muy pastoso, es una crema muy densa Pero bueno, va genial lo único que no tengo mi tono Entonces como tengo 30.000 correctores no me he comprado el que me toca Lo siguiente de lo que os tengo que hablar son iluminadores Que es una cosa que en mi cajón del maquillaje no abundan Tengo muy poquitos porque siempre he sido como muy muy adversa A ponerme brillo en la cara cuando lo que intento siempre es matizar al 100% Pero bueno, son dos de mis favoritos Uno es un mini size que es este, este es fluido Es el Girl Meets Pearl Básicamente es brillito, brillito, brillito Muy brillante En cambio este que es el Ola Lift Es un iluminador que aporta más que nada O sea, luminosidad pero en plan de que no tiene brillo No tiene como purpurina, ¿vale? El otro tampoco tiene purpurina Pero hace como ese efecto más de brillito En cambio este no, este es mate Es una especie de cremita blanca que lo que hace es No sé, ilumina la cara pero sin aportarle ese brillo extra Este sin duda mi iluminador favorito porque hace eso Ilumina el rostro pero sin aplicarle el brillo Y seguimos, ya quedan poquitos Los dos que os voy a enseñar ahora son dos coloretes Este es una mini size y este es un producto a tamaño completo Es mi blush favorito junto con el Cactus Flower de Nars Es el Gervana Es una pasada Es una combinación de colores Que lo que hace es pasar la brocha por todos Y te queda un color súper, súper, súper bonito El otro que tengo es el Sugar Bomb Que es un poco diferente porque no es tan rosita Y es más con tonos tierra, anaranjados Que es como un color de más cálido El rosa es mucho más frío En cambio este es más cálido Lo utilizo más en verano porque ya os digo que yo soy de rositas En cambio en verano me gustan más los tonos tierra Labios De Labios en Benefit me pierde los tintes que tienen Los tintes, bueno, tienen uno que es el estrella de la colección Que es el Bene Tint Este tengo el pot entero El Bene Tint es un producto que lo puedes aplicar como color de labios Que lo que hace es te tinta los labios en un tono rojizo Pero sin pasarse, muy natural, muy bonito Va perfecto para hacer el efecto de labios mordidos Que es muy natural, es muy bonito Pero también se puede utilizar como colorete Tú coges la brochita porque si lo abrís Tiene una brochita como de pinta uñas Te pones 4 o 5 puntitos en el moflete del producto Y los partes y queda un colorete súper natural Y el otro que tengo es una mini size de otra de estas cajitas Que es el Positin Es lo mismo que el Benetín Lo único que el tono es un rosadito pastel precioso Y la textura es mucho más cremosa Y ya por último os enseño dos de mis máscaras de pestañas favoritas Que como no, como no, no podían ser de otra marca que no fuera Benefit La primera de las dos es una que seguro que muchas de vosotras conocéis Que es la de Daya Real Que son unas pestañas impresionantes las que te deja esta máscara Esta es en el tamaño, digamos, normal del producto Y la otra que os tengo que enseñar, ya la habéis visto en algún vídeo Porque os he hablado muchísimo de ella Es la Roller Lash Y esta sí que es una mini size que me regalaron en Sephora el otro día Y es una pasada, una pasada Es la que llevo puesta ahora Es una que utilizo muchísimo Y espero que no se me acabe nunca la mini size Porque todos los productos de Benefit suelen ser muy caros Bastante caros Pero bueno, es una marca que creo que vale mucho la pena Es quizá no es de las de un acabado perfecto Marcas en plan Chanel, Yves Saint Laurent y tal Pero es una marca de muy buena calidad Que los acabados a mí me encantan Y tienen un packaging precioso Siempre se curran un montón la imagen de la marca Bien, y una vez acabado con el tema de maquillaje Tengo dos productos más para enseñaros de Benefit Que no son de maquillaje, vale Son de cuidados de la piel Por un lado tenemos esto Que este bichito se llama Bubu Zap Que lo que hace es que cuando tienes algún granito Es básicamente alcohol y alguna cosa más Tú te lo pones así en el dedo y te lo aplicas encima del granito Lo que hace es resecar el granito para que se vaya antes Va bastante bien Pero bueno, ya os digo que es lo mismo que si tenéis colonia o algo así Porque poca cosa más debe tener Y lo siguiente que os tengo que enseñar es esto Que es una crema hidratante Perdón que no tiene tapón Pero hace un montón que la tengo y lo he perdido Tanta mudanza Lo que tiene esta crema es una crema hidratante de rostro Es la Triple Performing Muy, muy ligerita Huele súper bien Me encanta La utilizo mucho para día, para noche Depende de cómo me viene Es una de mis favoritas cremas hidratantes Me queda súper, súper poquito Pero bueno, estoy haciendo limpieza Así que tengo que acabar los productos Y acabar lo que tengo Antes de comprarme nada Y hasta aquí el vídeo de hoy Dejadme abajo en los comentarios Si os gustaría ver una especie de Skincare routine En plan de que os enseñe los productos que utilizo Para cuidarme la piel En plan la noche o tal O cualquier otra sugerencia de vídeos que tengáis Me lo dejáis abajo en los comentarios Y yo sabéis que me lo apunto Y luego lo hago Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo Decidme también abajo en los comentarios Si queréis ver alguna marca más en concreto Vídeos de este tipo de review general de productos Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!